Dime si te acuerdas de mi, de lo que vivimos tu y yo Yo te quiero volver a ver, de nuevo quiero sentir tu piel Y ver cuándo te vas a venir Porque recordar es vivir, verte brincando encima Que rico se debe sentir, yo quiero hacerte mía Con verte de la cabeza en los pies, me sentí de nuevo sentir tu piel Yo quiero darte otra vez, yo quiero hacerte mía Con verte de la cabeza en los pies, me sentí de nuevo sentir tu piel Yo quiero darte otra vez Otra vez más, el guaso me ve, me vuelas de mí, siempre en el día Yo te lo metí, no te hagas la loca, tú piensas en mí Y toda esa noche, yo te hice venirle Extraño tu cuerpo encima el mío, extraño tu culo todo venido Tú sabes que eso es todo y todo es mío Yo era tu río cuando había frío A ti te encanta como yo te doy Sabes como sos Pues tú pa' ti estoy Yo quiero hacerte mía una vez Con verte de la cabeza en los pies, me sentí de nuevo sentir tu piel Yo quiero darte otra vez Yo quiero hacerte mía una vez Con verte de la cabeza en los pies, me sentí de nuevo sentir tu piel Yo quiero darte otra vez Me paro de recordarte Te acuerdas cuando te metí a acermarte Con tan solo hablarte empezaste a mojarte Qué rico es recordarte Cuando te hacía mía De noche y día Tú te venías Traba encima de mí Tú más me pedías Todas esas noches que te hacía mía Cuando te metías De noche y de día Como me lo vas No he encontrado Alguien que lo haga Como tú Ninguna lo hace como tú Ninguna yinga como tú Como me lo vas No he encontrado Alguien que lo haga Como tú Ninguna lo hace como tú Ninguna yinga como tú Yo te quiero volver a ver De nuevo quiero sentir tu bien Y ver cuándo te vas a venir Porque recordar es vivir Verte brincando encima de mí Qué rico se debe sentir Yo quiero ser de mí Comerte de la cabeza en los pies Besarte y de nuevo sentir tu bien Yo quiero darte otra vez Yo quiero ser de mí Comerte de la cabeza en los pies Besarte y de nuevo sentir tu bien Yo quiero darte otra vez Pero what's up, bebé? Kermit Esto es Carbon, bebé Carbon Fiber Music Neonasa Farro Uh Woo Kermit Alario Carbon Fiber Music Molo Farro Yeah This rap says, nigga Hehehehe Woo ¡Suscríbete al canal!